Y este es el estilo y el sabor Una exclusiva de Arturo Ortiz, el príncipe y las estrellas del éxito Oye nada más que cumplió Oye negrita linda vente vamos a bailar Oye negrita linda vente vamos a bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Las estrellas del éxito no paran de gozar Oye negrita linda vente vamos a bailar Oye negrita linda vente vamos a bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Las estrellas del éxito no paran de gozar Que por las tardes a la plaza ya se va Que por las tardes a la plaza ya se van Pues esta cumbia los espera pa' bailar Pues esta cumbia los espera pa' bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Las estrellas del éxito no paran de rumbear Las estrellas del éxito no paran de bailar Las estrellas del éxito no paran de bailar Y si quieres cumbia Baila Carlos Ortiz El difamado Sol Rar Internet El embajador de la Unión Americana Sonido a la Sombra USA Póngale sabor Y seguimos con Melvin Sevilla Allá en Brooklyn, Nueva York Y en Negrita linda vente vamos a bailar Y en Negrita linda vente vamos a bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Las estrellas del éxito no paran de gozar Oye Negrita linda vente vamos a bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Las estrellas del éxito no paran de gozar Que por las tardes a la plaza ya se van Que por las tardes a la plaza ya se van Pues esta cumbia los espera pa' bailar Pues esta cumbia los espera pa' bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Las estrellas del éxito no paran de rumbear Las estrellas del éxito no paran de gozar Las estrellas del éxito no paran de gozar El saludo va con mucho sabor para Iván y Yaritza Bruno Que por las tardes a la plaza ya se van Que por las tardes a la plaza ya se van Pues esta cumbia los espera pa' bailar Pues esta cumbia los espera pa' bailar Las estrellas del éxito no paran de gozar Las estrellas del éxito no paran de rumbear Las estrellas del éxito no paran de bailar Las estrellas del éxito no paran de bailar Quintena Grupo Quintena Grupo Quintena